¿Qué es un adjetivo? Lo que dice aquí es modificar, describir, limitar un sustantivo. El hombre, grande. ¿El adjetivo es qué? Grande. Y dice algo acerca del hombre. No es el hombre chiquito, es el hombre grande. Bien. Y lo dice aquí, el reo tiene relativamente pocos adjetivos. Pues qué bueno, ¿no? Entonces aquí, menos difícil quizás. Aquí hay algunos adjetivos que vamos a encontrar con frecuencia en los ejercicios. Y vamos a leer algunos de estos aquí. Gadol. Gadol. Es grande. Y luego, saquen, viejo, solo para personas, no para muebles, ni casas, ni países. Y luego, perdón. Hadash. Exacto. Es hadash. Hadash. Es nuevo. Fuerte es jajak. Es jajak. Es jajak. Hazak. Hazak. Como la zeta inglesa. Es fuerte. Ja, viviente. Ja. Jai. Y luego, jajakam. Jajam. 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 Sabio. Y, por supuesto, los nativos saben distinguir entre fet y la kaf. Pues nosotros, no tanto. Aquí, este, y luego tof. Algo que ya sabemos. A veces sin la vat. Puede ser sin la vat, pero es bueno. Aquí, ya fe. Ya fe. Hermoso, cortés, justo, bajo. Bien. Yashar. Yashar. Yashar, recto, derecho. Mar. Margo. Y ustedes saben que ahí llamaron las aguas Mara, porque estaban amargas. Entonces, tenemos esta referencia ya en la Biblia. Entonces, aquí, az. 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 Es fuerte. Si piensan en inglés, pueden pensar en el Wizard of Oz. Entonces, supuestamente era fuerte, aunque no era. Pero, aquí, este, kadosh. Kadosh. También sin la vat. Puede ser. Kadosh. Santo. Y luego. Katon. Katon. Katon, pequeño. Pequeño. Valor. Puede empezar en un pequeño, una pequeña caja de cartón. Hay que hacer una relación allí. Katon. Katon. Y cerca. Karof. Karof. Ajá. Karof. 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 Muy bien. Van bien pronunciando. Tenemos preocupación por los mosquitos, por el dengue, ¿no? Sí. Hay muchos aquí. Entonces, Kashov. Kashov. Ajá. ¿Dónde estamos? Mucho grande. Mucho duro. Ra. 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 Malo. Mal. Y, ¿se acuerdan en la Biblia cuando Jesús dice que si alguien dice a su hermano, Ra. 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 Entonces, este, está en peligro del infierno. Sí, sí. Ok. Entonces, aquí. Es lo de Fatu. Es como maldito, ¿no? ¿Perdón? Es más bien como la vez de maldito, ¿no? Ajá. Sí. Faca. Pero no sé cómo se traduce en, o sea, la palabra es maldito. Es algo como Raka. Raka. Pero se traduce así. Sí, la palabra dice que es Fatu. Ah, ok. Renda Valera, ok. Bien. Pues aquí Ra es malo. Mal. Como la canción del Ecoloto, ¿no? Ra. Muy bien. Ra. Aquí es Tamim. 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 Perfecto. ¿Alguien tiene alguna, pensando en esto, alguna ayuda que se les ocurre para rememorizar esto? ¿Alguna palabra aquí? Ya tenemos una pequeña caja de catón. 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 ¿Qué más? Tenemos el Wizard of Oz fuerte. Puede ser. Aunque la relación es un poco distante. Caché. Caché. Otra vez, si saben algo de inglés, hablamos de hard cash. Hard cash es efectivo. Entonces aquí, caché es duro. Ok. Caché. Y a veces se dice, cash, quiero cash, caché, duro. Pues, no sé, al amor no es una liga muy cercana, pero hay que pensar en esto, ¿no? Bien. Vamos a ver aquí este párrafo que dice, los adjetivos de la lista anterior están todos en forma singular masculina y solamente pueden usarse para describir o limitar sustantivos singulares masculinos. Los adjetivos que describen sustantivos plurales masculinos llevan la terminación im. Aquellos adjetivos que describen sustantivos femeninos en singular tienen la terminación a. Y aquellos adjetivos que describen sustantivos plurales femeninos la terminación od. Y esto es bueno. Todas las terminaciones de los adjetivos son consistentes y uniformes. Aunque los sustantivos no. Y esto es bueno. O sea, esto nos puede ayudar porque si hay un modificador, un adjetivo, que definitivamente tiene ot. Y sabemos que modifica. Aunque el sustantivo termina en im, podemos decidir definitivamente que es un sustantivo que. Femenino. Femenino plural. Entonces, esto nos ayuda. Entonces, aquí, im, a, ot. Y aquí hay unos ejemplos de un buen padre. Es av, tov. Entonces, es singular, singular. Y masculino, masculino. Y luego, abot, tovin. Y muchas veces, ot es terminación femenina. Pero en caso de los padres, son avot. Entonces, podemos estar dudando. Es masculino o femenino. Pero tenemos tovin. Ya sabemos que es adjetivo. Entonces, estamos ya seguros que es masculino. Ah, avin o avot debe ser padres. Nos puede ayudar. Y aquí, una buena mujer es ishá, tová. Singular, singular, femenina, femenina. Y aquí, mujeres. Nashim. Y aquí, shim parece que podría ser masculino, pero es tovot. Entonces, ya sabemos que no. Es un sustantivo femenino, plural. Y aquí hay ciertos cambios que toman lugar en la vocalización y la estructura de los adjetivos singulares masculinos. Cuando las terminaciones de género y número son añadidos. Y aquí es algo que no vamos a memorizar, pero vamos a ver en las siguientes páginas algunos ejemplos. Hay reglas en cuanto a las terminaciones cuando hay monosílabas o cuando hay bisílabas. Y los adjetivos, o más bien los sustantivos, son monosílabas, yad, o bisílabos como reggae. Entonces aquí, mano, yad, y pies, o pie, reggae. Entonces aquí, no vamos a, como digo, no vamos a preocuparnos mucho por las reglas. Vamos a pronunciar aquí. La idea es que no estamos aprendiendo a hablar, estamos aprendiendo a leer. Y la, tenemos que reconocer diferentes formas y no sorprendernos. Entonces aquí hay bueno. Entonces masculino singular es tov, masculino plural tovin, femenino singular es tova, y luego femenino plural tovot. Ok, vacío es rec, requín, y reca, y recoto. Ok, esto ya, ya lo hemos visto. Y aquí son monosílabas. Aquí, y las reglas tienen que ver con cuestiones de vocales inalterablemente largas, no guturales, tienen vocales cortas. Cosas que realmente no hemos, no nos hemos preocupado. Ok, pero vamos a ver aquí, otras formas. Por ejemplo, aquí tenemos monosílabas. Tenemos ja, tenemos az, y tenemos rab. ¿Qué es ja? Vivo. Az, fuerte. Y rab, muchos. Muchos, ok. Aquí, aquí es, la terminación es hayin. Hayin, con la duplicación de la yod. Y luego haya, y hayo. Y aquí la az es azim, perdón. Bueno, aquí es azim, exacto, az, como duplica el sonido z, azim, azaz, azot. Y rab es rabim, 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 rabba, rabot. Y luego, como digo, hay cuestiones que no vamos a preocuparnos en monosílabas que terminan en culturales y que además tienen vocales cortas, etc. Pero aquí es reconocer diferentes terminaciones. Pero hay, pueden ver el patrón, ¿no? Pueden ver que, este, in, a, ot. Pero lo que pasa es que hay ciertos cambios en las vocales aquí. Entonces, mar, marim, mará, marot. Ra, raim, ra, raot. Entonces, puede ver que cambiaron las vocales algo. Ahora, tenemos adjetivos singulares masculinos que son bícidabos. Vamos a la página 50, arriba, para ver unos ejemplos. Grande, gadol. Gadol. Aquí vamos a ver esta línea, gadol. Entonces, tenemos gedolim. Gedolim. Entonces, ya no es gadolim, es gedolim. Es un cambio. Gedolá. Gedolot. Gedolot. Viejo es... Sequen. Sequen. Entonces, aquí tenemos sequenim. Sequenim. Sequená. Sequená. Perdón, zequenot. Debe ser más como en inglés. Sí. Ziquen. Y aquí, yashar. Yasharim. Yashara. Yasharot. Y luego, pues, en estas reglas luego dice sin embargo, la consonante inicial y hay otras reglas. Y aquí vamos a simplemente pronunciar para ver que hay ciertos cambios. Y otra vez, ¿cuál es la meta? La meta es reconocer estas palabras cuando las encontramos. Y reconocer que puede haber un cambio de vocal que nos puede dar la finta, pero tenemos que fijarnos en las consonantes y reconocer que las vocales pueden cambiar. Y aquí tenemos chalash, chalash, chalashim, chalashah y chalashot. Entonces, chalashak. Y aquí un adjetivo que es una pequeña caja de cartón Aquí esto tiene algo como singular, o sea esto es algo irregular Entonces es cartón, ketanín, ketaná y ketanot Y debemos reduplicar la nf o la n, la nun Bien, adjetivos bisílabos que terminan en e Pierden la e al añadirse terminaciones de género y de nino Entonces aquí tenemos bello que es nashé Ah perdón, yashé Perdón, estoy perdido Yafé Aquí yafim Y desapareció la g Yafim, yafá, yafot Aquí pues tenemos que fijarnos en la yod, pe Porque la g desaparece Igual aquí físil Que es duro, hard cash Y aquí dice al final Diferentes usos Y esto es parecido a lo que tenemos en español Hay un uso atributivo Atributivo Y hay otro uso que es predicativo ¿Qué quiere decir esto? Aquí se explica, abajo en la página 50 Un adjetivo Atributivo Es aquel Que describe directamente un sustantivo Los adjetivos atributivos Usualmente aparecen después de los sustantivos que describen Sin embargo, puede ser al revés Vamos a ver en la página 51 Arriba dice Ish-tof Literalmente Hombre bueno Hombre bueno Un buen hombre Aquí Ish-tofá Una buena mujer O una mujer buena Para traducir literalmente Y luego Presten atención aquí No lo he mencionado Pero Haish-hatof Tiene que Estar de acuerdo Y aquí abajo explica En género, número Y definición En otras palabras Si el sustantivo lleva el artículo definido También el adjetivo tiene que llevar el artículo definido Esto es diferente que en español No decimos El hombre, el bueno Podemos decir el hombre bueno En hebreo tendríamos que decir el hombre, el bueno O las mujeres, las buenas Entonces tiene que haber También no solo el número y género También en Si es definido o es indefinido Y aquí podemos ver Haish-hatof Entonces aquí Haish-hatofá Bien Aquí hay unos ejemplos de De definidos E indefinidos Aquí primero Indefinidos Melek-gadón Melek-gadón Es un gran rey Ha-melek-gadón Ha-melek-gadón El gran rey Ha-melek-gadón El rey El grande Aquí Y melek-gadón Es grandes reyes Ha-melek-gadón Los reyes Los grandes Muy muy literalmente Los grandes reyes Ir-gedolá Jair-gedolá La gran ciudad Una gran ciudad La gran ciudad Harim-gedolot Ha-harim-ha-gedolot Las ciudades Las grandes Es el uso Es el uso atributivo Y ahora dice El uso predicativo Ya hemos encontrado esto Pero ahora se explica Y aquí es algo muy común Y algo que hemos encontrado En las traducciones El hebreo continuamente Hace uso de oraciones Simples Conformadas Por un sustantivo Que funciona como sujeto Y un adjetivo Que funciona como predicado Estas oraciones Son oraciones No verbales No hay verbo Tenemos que suplir Estar O ser Dependiendo del contexto O a veces No se escribe Mejor La luz Que el día No hay verbo ahí Pero se entiende Y podemos decirlo así En español Se entiende que Mejor Es O es mejor Exacto Normalmente debe incluirse En la traducción Pero no tiene que Como algunos ejemplos Que hemos visto Aquí Vamos a ver unos ejemplos Y aquí el adjetivo Predicativo Estará de acuerdo Con el sujeto En género Y número Pero nunca tomará El artículo Entonces esto es diferente Porque no está modificando Podemos decir Directamente Al lado de Pues está al lado de Pero si podemos suplir En nuestra mente Está o es Vemos que es toda una Un enunciado Unos ejemplos Aquí Tof Hadabar La palabra Buena Literalmente Buena La palabra O sea en el orden En hebreo Buena La palabra Entonces también va al revés Si Normalmente Normalmente Va antes de Pero no tiene Normalmente También puede decir Hadabar To Hadabar To Aunque Si Como vamos a ver En otros ejemplos Aquí Como el segundo ejemplo Es Ki Makom Kadosh Es Porque Ki El lugar Santo Y falta Una Falta una Vocal Aquí Pueden poner La vocal Esto está muy chico No sé si vaya a salir En la En la pantalla Muy bien Ups Falta la Del El Kof No Si Si Falta una Vocal Tiene que ver Una vocal Con la Vale Y es una O Que es el puntito Superior ¿Está bueno? O sea No No me echo Muy bien La diferencia Entre que sea Dibutivo Y predicativo Es El artículo Es poner O no poner El artículo O qué Pues es un Un indicador Si es Atributivo O predicativo Podemos decir Que el uso Común En español Es No Pues los dos usos Se utilizan En español Cuando el Arjetivo Está describiendo Delimitando Explicando El Sustantivo Es Atributivo Es decir El hombre Bueno Podemos Podemos Usar Voy a distinguir El hombre Bueno Es santo Ahí tenemos Los dos Usos Entonces En hebreo Sería El hombre El bueno Santo Pues ahí Este El predicado Es santo O el hombre Alto Es Santo Entonces sería El hombre El alto ¿De cuál Hombre Estamos Hablando El Altar ¿Qué estamos Afirmando Además de ese Hombre Alto? Estamos Afirmando Que es Santo Y ahí Podemos ver La diferencia Los dos Están Describiendo El hombre En un sentido Pero estamos Hablando del Hombre ¿Cuál Hombre? El Alto Y estamos Agregando Información Predicando Algo Adicional Acerca De Ok Bien Aquí Entonces Falta aquí Otro puntito Pueden poner Otro puntito Al lado De este Debe haber Una O Arriba De la Dale Por lo Decía que A veces Se ahorraban El puntito Y lo juntaban Con el De la Shield ¿No? Puede ser Pero O sea Esto Sí Entonces Puede ser Pero Aquí Pues Podemos Confundir ¿Dónde Quedó? No sé Porque Ahí Necesita Una Vocal ¿En dónde Es? Sí Está O sea Básicamente Como Este O sea Para Tenerlo Completo Sería Ahí Para Tenerlo Ahí Marcado Sí Pero Pues Como Ángel Dijo O sea No siempre Están Donde Esperaríamos Encontrarlos ¿No? Para los Novatos Más vale Indicar Que Ahí Está Bien No revisé Sí revisé El texto Pero no revisé Si trae o no Trae En Ezequiel De 42 13 Bien ¿Por qué Nos lo cargamos? Ah ya Creo que algo Se movió aquí Bien Ki Vamos a leer Ki 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 Kadosh Hayom Hayom Aquí Kadosh Hayom Es aquí Porque Santo El día Santo El día Bien No estamos Hablando Del día Santo Estamos Declarando Que este día ¿Cuál día? El único De que estamos Hablando Es santo Predicando algo Además Cerca de este día De que estamos Hablando Aquí Veja Na Ara Yafa Ad Meod Esta es una Es una expresión Muy útil Para los solteros ¿Ve? A ver Que está sobrado Sí David está Va a memorizar esto Para su viaje A Israel ¿Ok? Entonces dice que La doncella Era Más bien La doncella Bella Para Mucho O sea Literalmente Es Es La La doncella La jovencita Bella Hacia El extremo Literalmente Es algo así Porque Meod Es Extremadamente Ad Es como Asia Entonces es una expresión Hebrea Admeón Admeón Es Al máximo O al extremo Entonces la La muchacha La doncella Y en este caso Es pasada Pasado Era Extremadamente Aquí Hermosa Luego La tierra Vamos a hablar de la tierra Es Tova Ha Ja Ja Ares Meod 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 ¿Qué es? Muy muy A veces decimos esto Muy muy La tierra Más bien Buena La tierra Muy 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 Entonces este ¿Ok? Nosotros Podríamos decir Buenísima La tierra Era Buenísima O muy muy También se puede decir eso No sé si queremos ser más literario Muy muy buena A veces es malo Pero malamente dicen Muy mucho Muy mucho O mucho Muy O si no Muy mucho Ok Tov Le Israel Elohim Entonces bueno Para Israel Dios Dios Bueno Para Israel Es Dios Dios Es bueno Para Israel Ve Jamelec Zaken Eo Zaken Es que? Viejo Viejo Meod Muy Y el rey Era muy viejo Zaken ¿Cómo vamos a Regresar esto? Pues terrible Decir Sáquelo De aquí Es muy viejo O sea Es terrible Pero hay que Hacer una liga Con la palabra Zaken 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 Aquí Veja a Nashim Tobin Lanu 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 Meod Entonces Y los hombres Buenos Para nosotros Pues aquí no hemos llegado Todavía es próxima lección Pero aquí es Preposición Y nu Es Nos Para nosotros Meod Los hombres Buenos Para nosotros Muy Los hombres eran muy buenos Fueron muy buenos Para nosotros Bien Y En la página 51 O perdón 52 Arriba Dice que Algunas veces Dos adjetivos Predicativos Se usan para descubrir Un sujeto Sustantivo Aquí unos ejemplos Pues aquí están ligados Con Vav Entonces Tov Ve Yashar Abonai Entonces Bueno Y recto El Señor Y luego Ki Zaken Jaish Ve Kabe Kabe Ve Kabe Entonces Porque Viejo El hombre Y pesado Entonces Están separados Pero igual Podemos decir eso En 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 español ¿No? En Arleto Viejo El hombre Y pesado Muy bien Un amigo mío Decía que Sus familiares Eran feos Pero gordos Gordos Entonces Ahí Ligaba Dos Adjetivos Predicativos Bien Vamos El ejercicio Para Para La próxima semana Es una traducción Dice aquí Correcta De La página 55 Es el ejercicio 4 Y aquí Pueden Antes de llegar Pueden Revisar Su tarea Porque Todos Estos Vienen De La Biblia Y La Idea Es Hacer La Lucha Para Hacer La Traducción Luego Ir A La Biblia Para Checar Y Pueden Recordar Que El orden En La Biblia Hebraica No Es La Misma Pues Pueden Utilizar El Índice O Pueden Venir Aquí También Y Utilizar Es Más Fácil Con Un Libro Más Fácil Que En En Vibia Pero Tienen Esas Dos Opciones